Buenos días a todas y a todos. Bueno, he estado escuchando las diferentes posturas y creo que sí son dos cosas desde mi punto de vista, porque son dos artículos a los que se refiere. Por una parte, la diputada que me antecedió habla del artículo 104 en donde pudiera insertarse la palabra o las series de palabras que ella ha mencionado. Y por otra parte, la diputada que hace esta o presenta más bien a diputada Rosa María esta iniciativa tiene que ver con otros artículos. Tiene que ver con el artículo 122. Yo creo que no se contradice una con la otra. Creo que pueden ser en distintos tiempos y van a ser complementarias justamente lo que señala la la diputada Silvia y alguna otra diputada que mencionó que en otro momento se puede incorporar otra iniciativa para fortalecer esta parte de la de la iniciativa que hoy se presenta. Yo solamente no sé en la parte donde exponen ustedes que el concepto de comercialización, perdón, es la actividad de distribución y enajenación de ejemplares, partes o derivadas de la vida silvestre. Ahí solamente a lo mejor enfatizar un poquito que la vida silvestre se refiere a flora y a fauna. Nada más como que agregar una parte para que quede muy bien especificado porque todo lo demás pues está claramente definido. El concepto que pretende la proponente establece y me parece pues bastante correcto y yo diría que se pudiera aprobar en los términos que se maneja y posteriormente entrarle justamente a la parte que señala la diputada Silvia en el artículo 104. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.